Tener vivienda propia es el sueño de muchas personas y CredeCop le brinda el chance de cumplir con esta meta mediante una feria de vivienda, programada para este fin de semana en sus oficinas en San Isidro del General. Una feria de vivienda que es uno de los sueños o proyectos que toda persona en algún momento de la vida tiene, entonces queremos ofrecerles un producto muy valioso en el tema de tasa que va de un 9.75% en adelante y estamos apostando también al servicio rápido, entonces estamos ofreciéndole a toda la población igualmente un tiempo de formalización en el crédito de menos de 22 días. Una posibilidad con una serie de facilidades que se convierte en una opción de primer nivel para tener su techo propio. La feria se va a realizar este próximo viernes 23 y sábado 24 de junio en las oficinas centrales de CredeCop, ubicada a 150 metros sur del mercado municipal. Estaremos el viernes aproximadamente de 9 a 5 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el parqueo de CredeCop montarán toda una estructura muy llamativa y que les dará la bienvenida a esta feria de vivienda. Producto que desde la tasa que está muy baja, hoy en día sabemos que las personas también desean ese dinero rápido, para construir pronto su casa o comprar un lote, entonces nosotros estamos apostando precisamente en que en menos de 22 días estamos dándole el dinero al cliente. Aparte de eso, tenemos algunos otros beneficios como un descuento en el 50% del costo del avalúo. Los beneficios son varios para que las personas puedan lograr un crédito con una tasa muy baja. Que esto sea atractivo precisamente porque es un sueño que las familias tienen, ¿verdad? Entonces, estamos ofreciéndole este producto a toda la población en general, porque CredeCop es una cooperativa abierta. Entonces, esperamos realmente que nos visiten. En CredeCop definen como muy atractiva esta feria para todos los generaleños y habitantes de la zona sur del país. Es importante que todos demos un paso hacia una estabilidad para nuestras familias y por eso CredeCop constantemente innova en sus productos. Para eso es que realmente nosotros, a nivel del Consejo de Administración de CredeCop, ha visto la necesidad de reformar el producto y ofrecerle mayores condiciones, mayores beneficios a todos nuestros clientes. Y es que tener casa es el principio de una vida estable. Viernes 23 y sábado 24 de junio en CredeCop, en San Isidro del General, estará la feria de vivienda para que usted cumpla ese sueño de tantos años.